La luz brillante como una estrella que está colgada en el cielo Para alumbrarnos con ella, Bolívar es una luz La luz brillante como una estrella que está colgada en el cielo Para alumbrarnos con ella Allá en los cielos lejanos y casi llegando al sol Está brillando Bolívar con estrellos y fútbol Allá en los cielos lejanos y casi llegando al sol Está brillando Bolívar con estrellos y fútbol Bolívar es una estrella que luzco en el corazón Porque me enseña el camino de la libertad y canción Bolívar es una estrella que luzco en el corazón Porque me enseña el camino de la libertad y canción Amén 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 Amén